Esta navidad, esta navidad, yo quiero gozai Comprar una tex y el ron para vacilai Comprar una tex y el ron para vacilai Hoy se va a comer frito Frito verde, frito maduro El aceite se está calentando Están listos señores Me tienen presa jugando Yo no entro en redes sociales Me tienen presa jugando Here's your mom Mama Mama, I wanna go home But you don't want to go home I wanna go home, mama Ja, 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 ja Después de las alturas de frito vamos a comer helado el postre vamos a comer helado vamos a comer helado encontramos vacío encontramos vacío y con el peinado igual que yo pero hoy poco tu no me dijiste que ese moño estaba tan desgreño se desgreñó con la brisa yo no 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 la búsqueda de un carrito no 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 en busca de un carrito grande no 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 si Se le hizo, Adriana. Se le hizo, Adriana. Supuestamente estamos en la misión de buscar la pijama otra vez, pero no vemos nada. Ahora yo me mostré. Diana, te quita el puesto. Bájate. 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 No, Adriana. Pero, explícame. Da la vuelta. Bájate. 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 Ella dijo que nos rompamos algo aquí. Cuidado, esta gente nada más aquí haciendo su loquera. Ah, pero mi piel está, mi piel se ve en instigas, ¿verdad? Cuando yo empecé a lavar la cara con la brochita. Eso limpia. Sí. Y tú y tú y tu estilo de ese look con esa pajón. Y estas dos se han cogido con el cajrito. Y estas dos se han cogido con el cajrito. Explícame ahora. Mira eso. El escudo del ajo. Está bonito. ¡Gracias! 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 ¿También bebe café? oh my god, déjame ver no trajo pano? no trajo pano? ahora debe de mirar un poco para esta perdita no trajo pano? el pumpkin es bailando tu vas con un muffin ¿por qué? tu vas con un muffin se rompió la taza todo para la casa porque ninguno, no vamos para casas diferentes que siempre salimos a comprar la pijama y venimos con de todo y menos con la pijama la misión de la pijama fue un fallo otra vez ya no hay pijama de navidad y no hay pijama y y y y y